Muchachos cabrones, el INE acaba de hacer el registro del Frente Opositor de Mamones ahorita. Ustedes lo pueden ver, como el INE corrupto se hizo pendejo con el fraude del del mazo, pero sí aprueba ese registro con el Frente Opositor, el Mancera dijo, yo quiero ser el candidato de ustedes, mafiosos culeros, les voy a dar todo, hasta las nalgas, todo les voy a dar, el Bronco también quiere, el Pedro Ferriz, y toda esa bola de corruptos, hijos de la chingada, y ahí está la prueba de que el INE aplica cuando el sistema les dice a esos pinches consejeros culeros que ganan un chingo, luego el Trump dijo, voy a destruir a Corea del Norte, porque tiene mucho armamento nuclear, fíjate los gringos, que son especialistas en guerras, asesinatos, en tirar bombas, en conquistar países, vienen a dar lecciones de democracia y libertad, con este pinche mafioso del Trump, que es un sinvergüenza, es un asesino, es un títere de los Wall Street y de los banqueros, los hijos de su puta madre, quieren imponer, no solo muros, sino una clase dominante racista, mundial, para que sirva a sus intereses, chinga tu madre Donald Trump, deja al pueblo coreano, pobrecito, los pinches coreanos han sufrido mucho, para que venga este pinche viejo mamón, a nosotros nos pisotea, con un tratado de libre comercio más a modo, y a los coreanos también se los quiere chingar, luego vemos, como hay una discusión, sobre el tema del socialismo, porque me encaró un viejo ahí, me dijo, oye tú Rafita, yo sé que tú adoras mucho a Fidel Castro, y a Mao Zedong, y a muchos líderes, pero a ver, por qué chingados vamos a permitir que todos seamos iguales, le dije, porque si no hacemos eso, vamos a valer, madre viejo pendejo, que no estás viendo, cómo están las compañías de refresco, matando a las personas, cómo está el maíz transgénico, el 90% de las tortillas que consumes, viejo baboso, tienen, está alterado, tiene químico, por eso hay tanto cáncer, pero te voy a poner un ejemplo, fácil, a ver si me entiendes, si tú llegas a meterte a una investigación sobre el cáncer, y logras, por medio de vacunas o chingaderas, logras hacer que el cáncer se pueda curar, tú lo harías dinero, buscarías a los pinches gobiernos y empresarios, y venderles ese tipo de medicamento que salvaría vidas, nosotros no en un socialismo le dijéramos a la gente, si usted tiene cáncer, vaya y tome ese medicamento porque se va a curar, chingada su madre, tú buscas lucrar, tú buscas acumular riqueza, tú eres egoísta, individualista, nosotros lo que se haga es en beneficio a todo el pueblo, gratuitamente, por eso somos diferentes, viejo arrastrado, hijo de la chingada, y lárgate de aquí, el viejo se fue así como enojado, no supo qué contestar, y le dije, y cuando vengas a encararme, trae argumentos chingones, viejo pendejo, porque aquí, pura madre, vas a hablar mal de Fidel, en mi cara no, menos de Mao, y de los líderes comunistas que agarraron un pinche fusil, y lucharon a muerte contra este sistema capitalista, tú eres egoísta, eres individualista, eres una mierda, y le gritaba, y todos viendo ahí, hijo de la chingada, le está gritando, dijo una vieja, se lo está chingando al viejo baboso, mira nomás, mira, mira, y yo nomás le dije, no, es que es un pinche viejo, es un cerdo capitalista que viene aquí a, a quererme, dice, que dársela de intelectual, el viejo pendejo salió, vean cómo va el viejo, todo jodido, no supo ni qué responder, mañana va a venir otra vez, porque va a haber algo en Wikipedia o algo, y va a querer, con argumentos de la derecha, decir, venir acá, mira, esto y esto y esto, pinche viejo baboso, y le mando un saludo a Fernández Noroña, que ahí estuvo, apoyando a Venezuela, y escuchando el discurso de Evo Morales, ese gran muchacho cabrón, que dijo, el enemigo de los pueblos es el capitalismo, chingar a su madre ese pinche modelo, porque ese pinche sistema busca jerarquías, división de clases, ricos y pobres, que tú seas una mierda como ese pinche viejo pendejo que me chingué, así busca ese pinche sistema, cuando dices que todos seamos iguales, luego esos pinche viejos se sienten amenazados, porque ellos se creen por encima de la clase pobre o media, creen que ellos pueden decir, yo puedo ganar un chingo y tú una miseria, ser explotado por mí, pues chingar a su madre ese pinche modelo, que no sirve para madres.